Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Un audio publicado por la emisora colombiana Blue Radio revela que el senador opositor Gustavo Petro opina que en el momento en que el gobierno del presidente Iván Duque decidió retirar el proyecto de reforma tributaria, se debió declarar el triunfo popular y poner freno a las movilizaciones. El equipo de prensa de Petro aseguró que esta grabación fue destacada y divulgada sin contexto. Al parecer por un participante de una reunión virtual realizada el 5 de mayo. Agregan que se trató de un acto de mala fe. Escuche aquí sus declaraciones. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones. Recuerde que apoyamos 100% al pueblo colombiano. Difundir esta información también es muy importante. Suscribirse para mantener al tanto, dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El presidente Iván Duque, el precandidato presidencial Gustavo Petro, incluso ha dicho que el paro debió levantarse justo después de que el presidente retiró esta reforma. Es un audio que fue filtrado. La campaña de Petro, los equipos de comunicación de Gustavo Petro dicen que fue filtrado de mala fe, que solamente se dio una parte. Pero lo cierto que lo que se escucha ahí es que Petro está pidiendo a los organizadores del paro que hay que empezar a buscar soluciones. Escuchemos este audio, que te repito fue filtrado y que dice el equipo de Petro que se hizo solamente en un fragmento y no se dio todo el contexto. Escuchemos. Y una enorme movilización social muy, muy, muy intensa alrededor de tumbar la reforma tributaria. Creo que en el momento en que el gobierno decidió retirarla, debió declararse el triunfo popular. Y frenar ahí. Si lo quieren, en otros términos, acumular fuerzas para lo que seguía. Hay una distancia entre el comité de paro y la gente que está en la calle. Digamos, no se conoce. La gente que está en la calle hoy es la juventud popular, la juventud barrial. Y esa juventud barrial, digamos, que sale con la lucha contra la reforma tributaria, quiere seguir luchando. Pero en este momento ya no hay unos objetivos claros. Si uno indaga un poco en qué siente la gente, además de indignación por todos los hechos de violencia, la gente que está allí en las calles quisiera hablar de educación, empleo. Ok, pues ahí lo estábamos escuchando. A mí me llama mucho la atención porque dicen que es sin contexto, que es un audio que se filtra de mala fe, como decías tú. Conocer el contexto y no solo un audio de un minuto. Pero, Tocayo, pues este dura más de un minuto y como que el contexto queda claro, ¿no? Bueno, al menos a mí me queda claro cuando oigo hablar a Petro de todo esto. ¿A ti te queda claro el contexto que acabamos de escuchar o cómo lo ves? Tocayo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo también. Estamos a un año de elecciones presidenciales. Aquí hay mucho en juego. O sea, hay muchos intereses de lado y lado. Porque lo que se juega aquí, sin más dudas que te lo digo, es quién va a ser el próximo presidente de Colombia dependiendo de cómo se resuelva toda esta situación. Ni más, ni menos. Y este audio de Petro, al parecer, ocurrió justo después de que el presidente Duque decidió el pasado domingo retirar, bajo la presión ciudadana, la reforma tributaria. Y él estaba hablando con algunos integrantes de este movimiento nacional de paro, que también está dividido entre quienes quieren hablar con Duque y quienes dicen que no, que hay que poner condiciones como el retiro de los militares de las calles y también de el escuadrón móvil antidisturbios SMAT. Así que bueno, esto hay que interpretarlo, hay que verlo en todo este contexto. Por eso es tan grave la situación, porque hay demasiados elementos, demasiados intereses, demasiadas peticiones. Y el gobierno, que no está dando soluciones oportunas, está actuando demasiado tarde, retirando la reforma tarde, convocando el diálogo tarde y reaccionando tarde a todo lo que está pasando. Entre ellos, reconocer todo lo que está pasando en materia de derechos humanos, Fernando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.